su oponente Alexis de la Cruz. Suena la campana y así empezamos ocho asaltos o menos de puritito rock and roll. Yisoo arranca con ese recto al cuerpo. Buena combinación por parte del de la Ciudad de México. Otra vez acosa a su oponente. Buscando el cuerpo de la Cruz. Lo mismo hace el de Toronto, Canadá. Una pelea con guardias cruzadas. Sabemos que parte de el éxito que pudiera tener un boxeador reside en tener el pie adelantado por fuera del oponente porque así puedes girar y no te quedas a expensas de su contragolpe. Escuchó Alexis de la Cruz, María Lea de la del pie. Precioso gancho por parte de Yisoo Lee. Otro más para Chris Namus que yo sé que le encantan esos ganchos al cuerpo. No recibirlos. Hay que aclarar porque después me agarra los sparrings. Verlos, verlos. Solo verlos. La verdad que como decía la flaca posicionó bien el pie. Bueno, Alexis de la Cruz lo está intentando prácticamente desde que empezó el round, pero tienen como una batalla ahí con los pies. También problemático para las guardias cruzadas, la cabeza. Tienen que tener mucho cuidado con el choque de cabezas. Sí, creo que justo se acaban de dar un topecito. Y es que también de la Cruz, con el intento de recortar la distancia y ser explosivo, da un pasito al frente y pues pone la cabeza por delante. Vean ahora como también entra con esa parte del cuerpo. Lee está muy vivo con la mano en jab, muy intensa, activa, lo que le complica las cosas al mexicano. Y la conecta en jab y también en caña por dentro, ya en reiteradas oportunidades. Buscando ese uppercote de Jisoo Lee. Doble combinación al cuerpo por parte de Alexis, quien sigue trabajando atrás de ese jab. Bonito gancho izquierdo con Hécter de la Ciudad de México. Y esta contienda bien pudo suceder sin cuerdas, porque están en la media y la corta distancia en el centro del ring, repartiendo golpazos. Recién va para atrás de la Cruz, pero rápidamente a tratar de ganar el ritmo, de ser el que tiene la ofensiva de su mano, pero Lee siempre lo recibe. Qué derecha. Con la compana nos vamos a una mano. Alexis de la Cruz empieza el segundo asalto, pero por supuesto queremos la tarjeta que nos da luz, que es la de Krishna Moussa. Un primer asalto bastante parejo, 10-9 para Lee, en mi tarjeta. Tuvo más eficiente, tuvo más puntería. Por ahí de la Cruz le imprimió más volumen, pero buena defensa la de Lee. Está muy bien esa izquierda, sobre todo, tanto en recto como en gancho, en punta y con poder. Ya el referee le advierte a Alexis que está con la cabeza muy hacia adelante. Normalmente amarra el mexicano, desde ahí busca castiga al cuerpo. Y ahí es Lee, el que estaba sujetando la mano del mexicano. Al final del round anterior, Lee fue quien empezó a agarrar mejor ritmo y a conectar. De acuerdo con Chris, no le alcanzaba para llevarse el round, porque de la Cruz lo sorprendió al inicio con el boxeo intenso y explosivo, pero va mejorando el surcoreano ya vecindado en Canadá. Justamente lo que trata de hacerle las cruces es imprimir ese boxeo mexicano de volumen, de activo. Es lo que tiene que hacer para romperle los esquemas a Lee. Tiene que tener cuidado igual, porque es un boxeador. Pone justamente eso, volumen y va al frente, pero tiene mucha falencia en la defensa. Tiene que tener cuidado con Lee, que está con puntería la noche. Es que, atentos, que hace primero Lee. Uy, no, esa no fue caída, parecía empujón. Bueno, no, pero sí se ve atrás de la que se ve lastimado. De la visa, me parece. Yo vi, sí, como un empujoncito, como algo... Sí. Creo que rozó una zona que no se debe golpear. Se quejaba, de hecho, el mexicano. Sí, acusado de un golpe de conejo, Alexis de la Cruz. es que en el boxeo de Lee, la mano adelantada, la mano derecha es muy importante, porque como está con el jab constante, setea la mano de poder, cosa que no hace De la Cruz. De la Cruz va al golpe duro, incluso abriendo combinaciones con su mano de poder. ¡Ay! Lee castigando mucho al cuerpo con ese cancho izquierdo. Pero también un voladito que conecta directamente en la quijada del mexicano. ¡Ay, ese le dolió! Buen gancho izquierdo por parte de De la Cruz. Con la campana nos vamos a una nueva pausa comercial y ya volvemos con más acción. Buna la campana y arrancamos el cuarto episodio. Los dos al intercambio de jabs. un bonito gancho al cuerpo por parte de De la Cruz. Busca ese gancho derecho, Jisoo. Y en la guerra de Jabs más larga la mano de Jisoo encuentra bien el timing, pero De la Cruz sigue buscando duro golpe de poder. Ven cómo hace un saltito para entrar, pero su casa, su cara ya acusa el daño que ha estado recibiendo constantemente. Y es que el jab de Lee le está entrando neto al de la Ciudad de México. Más boxeo y más un ritmo constante de Lee. Justamente de la Cruz baja la guardia. Siento que arranca bien el ataque con el jab, pero ya luego cuando sigue hacia adelante queda muy expuesto. Sí, ahí muy agresivo de la Cruz pero con carencias, le falta un poco más de boxeo, de planificación para llegarle al surcoreano. El surcoreano buscando la presión, se le para enfrente a de la Cruz, ataca el cuerpo, ataca sobre todo con ese volado derecho la cabeza del oponente. ya veando de la Cruz, recto derecho por parte de Lee. Y por momentos Alexi se queda corto con esas combinaciones, lanza mucho golpe al aire, Cris. Sí, iba a comentar que es la tercera pelea que hace Jisoo Lee en su carrera en Canadá y es justamente el rival más difícil que ha tenido en suelo canadiense. Hasta ahora el que tiene mejor récord, dos anteriores que enfrentó ya estando en Canadá tenían incluso récord negativo. Fisqueando la mano derecha de la Cruz. ¡Oy! Y con la campana nos vamos a otra. Es en el Great Canadian Casino Resort en Canadá hasta el momento. Cris, yo he visto un Alexis más agresivo pero un Jisoo Lee más efectivo. Sí, exactamente. Vienen bastante parejos los asaltos pero me da la sensación de que Jisoo Lee termina quedándose con la ventaja porque termina siendo el que conecta mayor cantidad de golpes netos. Pero es parejo, es parejo y la verdad que de la Cruz no se rinde. Está siempre ahí planteándose para no ser tanto el centro del ring y queriendo imprimir y con volumen sobre todo con potencia a sus manos el mexicano. Tremenda combinación de tres golpes rectos por parte de la Cruz y ahora dos ganchos más para la cuenta. Y le está haciendo efectiva la actividad que trae de la Cruz peleó apenas el mes pasado y en 2023 hizo cinco combates. Me daba a pensar que podía estar fatigado quizás pasando la segunda parte del combate pero se lo ve bien activo a pesar de que viene de poca recuperación de su última pelea. Asalto número cinco y la potencia de de la Cruz está aumentando Mariale también su volumen trabajó muy bien la resistencia cardiovascular. Justamente no le ha venido mal abrir con esa mano derecha las combinaciones vivo obviamente con la mano adelantada para bloquear el jab pero vean cómo está entrando a la humanidad de Gizu Lee que está un poquito más tranquilo llaveando pero aún no mete la mano izquierda con poder en este episodio. No tiene que dejarlo trabajar tiene que tener actividad constante en el momento en el que de la Cruz deja de tirar Lee se empieza a poner inventivo con las combinaciones sobre todo trabaja muy bien con el jab Gizu Lee le está entrando en directo y sin escalas a de la Cruz comentaba lo que decía Mariale es fundamental cuando se pelea con zurdos intentar iniciar las acciones con la mano de atrás a la derecha lo hace muy bien de la Cruz y son las que le han dado mayor resultado empezando a combinar con su mano atrasada muy duro bueno pero mexicano al fin y al cabo de todos modos Lino es un boxeador al menos por su récord que tenga pegada de poder por lo tanto en México está aguantando todo lo que le pudo ahora doble jab efectivo por parte de Alexis otro más para cerrar el asaltado a ocho episodios o menos dependiendo lo que digan los pugilistas Alexis de la Cruz vestido de blanco con rojo decidió sacar los mejores pasos a la mitad de la fiesta en el asalto pasado trabajó con mayor agresividad mayor potencia mayor volumen trabajó muy bien el cuerpo y sobre todo esos volados que combinó de forma preciosa en el rostro del oponente me gustó mucho de la Cruz en el asalto anterior sobre todo lo que decía si ves del tema del volumen las combinaciones largas le dan resultado tiene que hacer de a tres cuatro manos para adelante y también ser y también ser continuo todos los golpes de la Cruz salen con potencia pero quizás quitarle un poquito de fuerza al jab pero que sea más constante le va a estorbar a Lee para sentirse cómodo y empezar él a meter las manos cuando inicia con la derecha siempre le da resultados hacer cambios de potencia y de velocidad para no llenar los ojos de los jueces por ahí como lo está haciendo Lee que no tira golpes tan potentes pero tira más volumen la potencia está a cargo de de la Cruz pero ganchito izquierdo bonito seguido de un recto a derecho por parte del mexicano y que hay que decir que lo que dice Ceci es difícil de hacer o sea combinar tirar golpes fuertes con golpes livianos que no más van a marcar o sea ya es clase 2.0 de boxeo bueno pero de afuera es difícil pedir es fácil perdón es fácil pedir claro ahí adentro ya es otra cosa nosotros le decimos lo que deben hacer después lo demás el problema de ellos exacto oye una vez en una pelea con una si ve decía Mariale que con combinaciones básicas de 1-2 Yisuli logra romperle la guardia a Alexis uy ahí cruzándose decía yo que una vez en una pelea que estaba con una chaparrita que se me venía hacia enfrente pero así pegada como pulga o sea yo no podía quitarme la de encima cuando me bajé me dice un señor tan fácil que era tirarle el jab y ya con eso ya podía salir adelante de la pelea le dije tan fácil que es subirse al ring usted también pero porque me agarró muy enojada verdad de abajo está muy fácil uy vámonos final del asalto logra Yisuli esa caída pero sobre el segundo final del episodio número 6 el mexicano saluda a la lona el referee está dando el conteo correspondiente candente el cierre del episodio espérate pap o quizá recién bajando del ring sí sí penúltimo asalto señor fresco con su cerveza y una toda sudada agotada oye si Ryan García lo hace en un pesaje que el señor no esté disfrutando una bebida refrescante en tu pelea María Leque dale chance sí tienes razón tienes razón bueno y ahora creo que Yisuli debe de apurar quizás tratar de ya ponerle la cerecita al pastel pero cuidado porque Alexis de la Cruz sigue tirando y no son caricias precisamente eso iba a decir justamente que salió recuperado de la Cruz sí fue una mano de choque lo agarró justamente entrando esa mano sí fue una mano neta que se chocó el mexicano no como la anterior que habíamos visto en la repetición que había estado al límite aunque le hicieron conteo al mexicano trabajando con el jab de la Cruz buscando el cuerpo Yisuli me gusta porque entra mete el gancho e inmediatamente pone tierra por medio voladito derecho por parte del local y Alexis sigue boxeando con la cabeza por delante volvió entero el mexicano no lo mismo lo mismo lo mismo Cris entero el mexicano a intercambiar y Yisuli perdiendo velocidad vean como ahora lo echa un poco para atrás el mexicano Sí, es que creo que justamente Yisuli salió con todos los primeros segundos de este round como había terminado el anterior y se encontró con un Alexis de la Cruz totalmente recuperado el mexicano va al frente está entero y eso creo que desgastó muchísimo al Ike como decís María Leza lo ve ya más lento y un poco frenado terminando este round Y sufriendo por ahí un poquito el cardio de llegar a los 8 asaltos porque había tenido el año pasado dos peleas en Canadá pero las dos las ganó por knockout por lo tanto no tuvo tiempo de hacer mucha lona en el ring y antes de eso había tenido un parate de 5 años de inactividad Uy, entró por parte de Alexis otro más esa combinación de ganchos Yisuli metiendo presión al cierre de este séptimo asalto asalto definitivo no sale no sale no sale no un décima victoria para Yisuli vino a maltraer en los dos últimos episodios justo al cierre de los asaltos al mexicano lograba una caída en el de los asaltos que se ha en el de los asaltos y en el de los asaltos y en el Gracias.